Hola, nosotros somos Siberia Orgánica, una banda de rock electrónico industrial gótica emergente. Siberia Orgánica es una reunión de palabras que básicamente resume, o no sé, digámoslo así, destaca el hecho, la relación que tiene el hombre con la máquina y con las nuevas tecnologías, pero siempre dejando en claro que es la tecnología la que está al servicio del hombre y definitivamente no en viceversa. El origen de la música de Siberia viene de muchas partes, pero principalmente las influencias son el rock industrial, algo de metal, algo de música gótica, también el electrónico de los años 80 y Siberia Orgánica trata de fusionar todas estas tendencias para crear una propuesta contundente y sólida. Bueno, Siberia es un producto no solamente del estudio, del trabajo arduo musical, sino también es un producto del alma, es un producto del corazón, es un producto completamente honesto que surge desde la necesidad expresiva de nosotros como músicos, pero también de la necesidad expresiva de nosotros como ciudadanos propios de un contexto, propios de una realidad social, de una realidad económica, pero también de una realidad muy privada, tal vez esa parte emocional permea fuertemente la propuesta de Siberia Orgánica. Entonces, no es solamente la creación musical, sino que es también el reunir todas esas realidades culturales y volverlas un consolidado para plasmarlas como letra. No sé, me podrán cuestionar los literatos especializados. Para mí personalmente José Asunción Silva es el primer gótico colombiano. Sí, sencillamente sus poemas, sus escritos tienen esa esencia oscura, esa esencia propia del movimiento gótico y además la misma vida de José Asunción Silva es sumamente oscura. Y además también está el hecho de que hay que rescatar, o sea, que el gótico es además una cultura, no es solamente música, no es solamente un grupo de mechudos vestidos de negro. No, también hay toda una escena alrededor, hay toda una cultura visual, hay una cultura de ropa, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que hay muchos escritores latinoamericanos que empezaron con este cuento simbolista oscuro desde hace ya más de un siglo. El proyecto nació en el año 2003. Don Germán Triana se encargó de esa parte y desde ese tiempo empezó a trabajar. Hace unos dos años nos conocimos y empezamos a llevar, tratar de llevar a la gente a través de los shows, de los conciertos, la propuesta que se venía trabajando. Bueno, pues discográficamente tenemos básicamente como nueve temas, de los cuales ya hablaron todas las temáticas. También puede considerarse así que la gente nos puede encontrar en Facebook, en MySpace. Y también nosotros queremos así contar que dentro de estos dos pocos años que hemos llevado la construcción de Siberia Organica, han cambiado los integrantes de la banda. Antes éramos seis. Por inconvenientes personales y por inconvenientes así como poco profesionales de los demás integrantes, pues se vio la necesidad de cambiar los otros integrantes. Pero de todas maneras aquí estamos. Los cuatro, los cuatro pues hacemos una propuesta bastante sólida. También pues no hay que dejar de más que nuestro quinto y sexto integrantes son el video y pues las secuencias y la chica, todas las temáticas del video y todas las temáticas que ya se reúnen dentro de toda la propuesta ya poética en todos los artes. Y pues tratamos de resaltar todo el arte, todo el arte gótico también porque pues todas las vestiduras, el arte que se ve en las imágenes también es solo arte, también es solo gótico. Hola, somos Siberia Organica. Un saludo para Antares, el mejor rock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!